y muy buenas a todos chicos chicas fanáticos y fanáticas y bienvenido otro día más a mi canal donde hoy ya es el final de este grandioso juego Tomb Raider Definitive Edition y me da una pena acabarlo porque al final se le escoge cariño a los personajes y demás bueno os tengo que comentar una cosa me ha vuelto a fallar la capturadora llevaba 50 minutos de vídeo grabando y de repente me sale error o sea en un futuro no muy lejano me tendría que comprar otra capturadora o incluso cambiar de ordenador porque últimamente me he estado dando muchos fallos y bueno eso para el tema de Youtube y eso pues me viene siendo un gran problema y bueno en resumen os voy a contar un poco así por encima lo que os habéis perdido tampoco ha sido gran cosa si es verdad que quizá alguna cinemática que otra ha aparecido lo demás han sido batallas batallas he tenido que luchar contra un gran un gran samurai o sea grande grande y no lo he podido rescatar antes porque como sabéis aquí no hay para guardarlo cuando tú quieras y como quieras si en este juego hubiese metido el guardado cuando tú quisieras pues no pasaría esto porque directamente lo reiniciaría desde el punto de guardado que lo he dejado pero bueno me da una pena y dicho todo esto vamos a renovar la partida y como os he dicho es el final de la historia de este grandioso juego vamos allá joder no me jodas normal no estaba atento a la pantalla y ya lo había pasado venga 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 no tenemos esta vez si esta vez si vamos vamos Vamos, 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 venga, venga, lo tenemos ahí, lo tenemos ahí, va a estar muy grave, vale, me he colocado un poco mejor en el micro, vamos a ver. Voy a tomar borsa al cochular, que tenía asco desde el principio del juego. ¡No! ¡No! ¡Sam! 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 ¡Gracias a Dios! ¡No! 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 ¡Lora! ¿Qué ha pasado? Pues que directamente te estaban haciendo un ritual y... ...y casi caes. ¡Me has salvado! ¡Sabía que lo harías! Te hice una promesa. Pronto estarás en casa. Espero que por lo menos no me de ni un fallo. te sigo ahora. Ya que lo ha pasado ahora. Ahí llega Lara y Sam... ¡Ahí está Lara! ¡Tiene a Sam! Si es que ya es comodico, ya como que coge cariño a los personajes. Pero también os digo una cosa, que continúa. Esta historia continúa. Y Reyes como, no, con prisa, pero, con prisa, prisa. He sido tan ciega, tan inocente. Durante años estuve resentida con mi padre. Dudé de él como los demás. Pero él estaba en lo cierto sobre tantas cosas. Ojalá pudiera decírselo ahora. Hay tantos misterios que antes consideraba meras fábulas, pero la frontera entre mito y realidad es frágil y difusa. Debo encontrar respuestas. Necesito entender. Triángulo de Dragon, sur de Japón. ¿Quieres algo? No sé muy bien qué te ha pasado en la isla, pero viendo tus heridas y la expresión de tu cara, creo que es mejor que no lo sepa. En fin, pronto llegaremos. No voy a ir de casa. Os lo he dicho. La historia continúa. Y el juego lo tengo ya. Yo. Y bueno, qué deciros. A ver, análisis del juego. A mí me ha parecido un juego estupendamente magnífico. Los personajes estaban muy, muy currados, muy logrados. Banda sonora, cinemática, paisajes. Le doy un 10. No, bueno, quizás no le doy un 10. Quizás un 9 y medio, un 9. Porque, como os he dicho, le falta el poder guardar tú cuando quieras y como quieras. Ese es un fallo que han tenido aquí. No sabemos si en el siguiente Tomb Raider podemos guardar automáticamente cuando queramos, ¿no? Pero bueno, ese es el único defecto que yo saco de este juego. Por lo demás, todo genial. Me ha gustado. O sea, me jugaría una y mil veces más. Y acordaos lo que os he dicho. Si queréis que suba el juego al 100%, es decir, buscando cuevas, tesoros, etc. Decídmelo a través de comentarios. Y yo encantadamente hago directos. Porque serían directos y se lanzaría mucho más, claro. Un directo y simplemente eso. Y recordad, si os ha gustado el contenido, si os ha gustado este grandioso juego, ya que os pido disculpas porque he tenido dos fallos técnicos con la capturadora. Y... Os pido disculpas, ¿vale? No puedo decir otra cosa. Y... Si os ha gustado el contenido, no dudéis en dejar un buen like y en suscribiros, ¿vale? Vamos a... Al menú. O a ver a dónde nos lleva esto. Para que me pueda decir de vosotros bien. Veis que pone, enhorabuena, has completado el juego con un porcentaje de total de 63%. Selecciona continuar para volver a la isla. Completar retos pendientes. Lo dicho. Si queréis el porcentaje que falta, me lo voy a decir a través de comentarios. Y yo encantadamente subo directos. Sigo subiendo directos. O sea, sigo subiendo contenido de este juego. Pero esta vez en directo. ¿Vale? Y dicho todo esto, me despido de todos vosotros. No siga antes de deciros que dejéis un buen like. Que os suscribáis. Apoyéis al canal a muerte. Y nos vemos ya en el siguiente juego. Que será una sorpresa. Adiós.